¡Adivinen qué hora es! ¡Es la hora del... ¡CAN! 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 Un usuario que prefiere mantener su anonimato me roló información muy caliente por Twitter. ¡Por Twitter! Me pasó información y unas fotos muy calientes que por leyes de YouTube, de copyright, de censura, no puedo poner aquí en YouTube. Me enteré que Tali Villalobos, la que estuvo involucrada hace algunos años en el calimbazo y que también hizo un video sobre ella hace algunas semanas, se cogió a dos YouTubers grandes. El meollo aquí es que ella se está juntando con YouTubers para hacerse de fama y comenzar a hacer videos. Pero no solamente estuvo socializando, intentando hacerse amiga de ellos, sino que también mantuvo relaciones sexuales, hablo como periodista, relaciones sexuales, mantuvo relaciones íntimas con varios de ellos, intentando salir en alguno de sus videos para patrocinar su canal. Porque no le basta salir en el video de Brittany Yash lavando coches y todo eso. Como Brittany Yash no la sacó, en más videos ella pues quiere fama, o sea, sabemos que para turnfar en YouTube, o eres muy chingón o tienes contactos para poder sobresalir en esta red social, esta mafia de YouTube. Wherever güero, la cabra de Wherever Tomorrow Crew, ha intentado ser discreto, mantener la discreción, respecto a las chavas que se coge de YouTube. Pero no podemos decir lo mismo de Leo Stretchy, a él le vale madres, es un descarado, se terminó cogiendo a la chica del Wherever Tomorrow Crew, y ahorita remata con Tali Villalobos, la del calimbazo, y con quién sabe cuántas más. Lo siento mucho Tali, si pensabas que juntándote con YouTube si ibas a conseguir más suscriptores y hacerte famosa de un chingadazo, te quedas atrás, ni pedo, ni pedo. Así es la vida, te pudo haber funcionado con Calimba, pero pues aquí no funciona. Pero no te preocupes, este canal es muy caritativo, por lo que voy a dejar el enlace de tu canal, a pesar de que no tengas ningún video acá abajo en la descripción, porque tú quieres empezar a subir videos ya que llegas a 100.000 suscriptores. No es neta, su canal va a estar acá abajo en la descripción, si quieren picarle, pues no sé qué hagan ahí, no tiene ningún puto video, por ahí quieren empezar ya siendo famosa, o sea, no sé qué quieres intentar, o sea, pon tú que fueras muy guapa. Bueno, chicle y pega, ¿no? Chicle y pega, porque ha funcionado Kaeli con Yayo Gutiérrez, Kaeli ya es más famosa que Alex Stretch y Yayo Gutiérrez, que muchos otros. Pero pues tu chicle, pues es esos de 50 centavos y de los motita, entonces pues no pegó Tali, lo siento mucho. Recuerden que por cada like que den este video, Tali se hará más famoso.